Los embajadores de la combia colombiana formaron la dinamita, los embajadores de la combia colombiana formaron la dinamita. Los embajadores de la combia colombiana formaron la dinamita, los embajadores de la combia colombiana formaron la dinamita. Si estás mojado, yo no te quiero. Hace el tío, estoy en cosecada, hace miedo que estoy sentado sobre esa piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las hierbas de humo que viene el pantalón? Vos estás tan fría, como una nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca, que yo no sé qué seré. Vos estás tan fría, que yo no sé qué seré. Vos estás tan fría, que yo no sé qué seré. Vos estás tan fría, que yo no sé qué seré. Vos estás tan fría, que yo no sé qué seré. Vos estás tan fría, que yo no sé qué seré. Vos estás tan fría, que yo no sé qué seré. Vos estás tan fría, que yo no sé qué seré. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.